Creí que eras distinta, pensaba que eras buena, por ti todo lo dejé No valió la pena, ni a la vez ajena, no quiero volverte a ver Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás bien te vas Si no me quieres ver, pues aprendí, y amor créeme, no voy a mentir No vale tan poco que pa' que llorar, y si crees que te llamo no lo voy a hacer Fui confiada, pues veías un tonto que en verdad te amaba, pero yo si estaba pegado de nada Gracias a Dios recapacité, cuando me enteré, y hoy quédate con él Que de tenerte a mi lado da lo mismo nada, y que te den las mismas cosas que yo a ti te daba Que te vaya bien para nunca más volverte a ver, que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí, que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí, es que me hiciste daño porque me mentiste No pues sí, no volveré a amar por lo que tú me hiciste No pues sí, voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás bien te vas Si no me quieres ver, pues aprendí, y amor créeme, no voy a mentir No vale tan poco que pa' que llorar, y si crees que te llamo no lo voy a hacer Pero tú volverás, que me voy a deleitar, tratándote tan mal Tú rogando y yo diciéndote vete, que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí, que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí, es que me hiciste daño porque me mentiste No pues sí, no volveré a amar por lo que tú me hiciste No pues sí, creí que eras distinta Pensaba que eras buena, por ti todo te quejé Y no valió la pena, ni a la vez ajena No quiero volverte a ver Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír Y pa' que lo sepas, serás bien te vas Si no me quieres ver Pues aprendí, y amor créeme, no voy a mentir Pues vale tan poco que pa' que llorar Y si crees que te llamo no lo voy a hacer No, yo con vos ya estaba montado en el bus que no era Yo soy tu mami Yo soy la voz DJ Nelo DJ Sucks Jazz Music Y Digital Reggae Mucha calidad musical Arroba y Astro Jmetros Jó 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 ¡Gracias!